Tenemos al diputado Jorge Sotomayor, diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, y una disculpa, estamos ahorita en comisión de puntos constitucionales, por ahí tuvimos algún problema técnico, pero ya estoy aquí con todo gusto para atender la llamada. Muchísimas gracias, sé que estás en reuniones al pendiente de este tipo de trabajos y de temas muy importantes y te agradezco encarecidamente el que nos hagas un espacio para comentarnos cómo va la situación. Sabemos que ahí en Cámara de Diputados ya se empieza a determinar que Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas y Mario Delgado son los probables responsables de esta torpeza que se ha venido cometiendo con la línea 12 del metro. ¿Nos podrías comentar cuáles son los pasos a seguir y si van a pedir el desafuero de quien corresponda para que rinda cuentas? Mira, primeramente me gustaría irnos un poquito atrás en el tiempo. Como tú recordarás, en diversos espacios periodísticos, incluido ustedes, les comenté que para mí los grandes culpables del fracaso de la línea 12 eran Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Y creo que el tiempo, la razón, los documentos me están dando la razón. Bueno, te quiero comentar también que he tenido oportunidad ya de revisar este informe que presenta la presidencia de la comisión y estoy de acuerdo en ella, es un documento que está bien fundamentado, es un documento de 93 cuartillas donde tiene recomendaciones directamente al gobierno del sitio federal, a las procuradurías, donde se determina, como ya lo hiciste ver, que los principales responsables de este problema son las personas que comentan. Obviamente que si nosotros el domingo votamos este dictamen en sus términos, pues vendrá una serie de acciones jurídicas y políticas en la cual seguramente en un acto posterior podría venir, como tú bien lo indicas, un probable desafuero del entonces secretario de Finanzas y hoy senador de la República, Mario Delgado. Que también va de paso, ¿no? Bueno, amenazó con que iba a presentar denuncias e inclusive en contra tuya, que tenía los pelos de la burra en la mano para demostrar que lo que decías no es cierto y el tiempo, como bien lo mencionas, está demostrando todo lo contrario. Ahí, ¿es necesario retirarle el fuero como para que se vea obligado a presentarse ante las autoridades correspondientes? Bueno, para que puedas tú denunciar a un legislador, en este caso al senador Delgado, pues necesitarías en primera instancia mandar toda la documentación que tenemos en la comisión del metro a la Procuraduría, que la Procuraduría hiciera su investigación y ellos determinarían si existe una probable responsabilidad. Si el Ministerio Público determina que hay una probable responsabilidad, entonces el Ministerio Público le haría saber al Congreso de la Unión la situación y entonces ya se pondría a discusión el posible retiro del fuero de Mario Delgado. Este sería el trámite que tendría que seguirse legal y políticamente hablando. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Diputado, bueno, por un lado es bueno saber que al menos a los diputados federales, hasta lo que nos comentas, no les ha temblado la mano ni la voz como a los diputados locales con su ridícula comisión de la línea 12 que hicieron en la Asamblea Legislativa y que prácticamente todos se le pusieron de tapete al gobierno del Distrito Federal. Es bueno escuchar de tu parte que al menos el informe que se va a presentar, bueno, pone con nombre y apellido al senador Mario Delgado, a Marcelo Ebrard Casabón y a algunos otros personajes. En el caso de Marcelo Ebrard Casabón, que está pidiendo a gritos que lo reciban, me imagino que para intentar defenderse y decir lo que a su derecho convenga, ¿cuál va a ser la posición de ustedes como diputados federales? ¿Le van a dar ese derecho de audiencia o será después de que se presente y se vote el informe? Mira, yo creo que todos tenemos un derecho de audiencia, es un derecho constitucional, pero también me parece que los diputados nos hemos allegado de información suficiente para poder determinar su probable responsabilidad, yo diría de forma dolosa. Yo estoy pidiendo que no se retrase más la presentación de este informe, que este informe pueda ser votado el domingo, y claro que sí, en un momento posterior a la aprobación de este informe, que la comisión determine nuevas comparecencias, no solamente de Ebrard, sino habría que de una serie de funcionarios, no vamos a estar al contentillo de una persona. Entonces yo aquí solicitaría, por supuesto, la comparecencia de Ebrard, solicitaría la comparecencia de Mario Delgado, y pues si hay algunos otros grupos parlamentarios o diputados que en lo particular quieren que venga otra persona, pues se tendrá que votarse y la mayoría determinará a quienes se le citará para que rindan cuentas. Diputado, en este caso, ¿cuál prevén ustedes que pueda ser la postura del PRD sobre este tema? Mira, definitivamente el informe no se va a votar por unanimidad. Eso es evidente y lo sabemos. Este informe esperamos que se vote una simple mayoría, lo cual es suficiente para que se encuentre aprobado. Yo no espero que el PRD lo vote a favor, porque hemos visto de manera constante, de manera constitucional, militaria, de manera irresponsable, cómo es que han estado diciendo que esto es un revanchismo político, cómo han estado inventando cuestiones como que Ebrard venga a la Cámara con la intención de retrasar este informe, que es por cuestiones políticas. Bueno, pues me parecen argumentos que por sí mismo caen. Habría que preguntarles a las 500 mil personas que hoy no pueden circular, a las 150 personas que tienen sus casas afectadas, si creen que esto es un revanchismo político. Lo que nosotros queremos es avanzar para que la gente pueda transportarse y para que las personas para las que fue construida la línea 12 puedan verse beneficiadas con un transporte de calidad económico y suficiente. Y la otra bancada de izquierda, Morena, ¿cuál será su posición? Pues mira, tenemos dos PRDs, o dos izquierdas. Una izquierda que dice que la línea 12 no funciona porque fue construida mal desde un inicio y entonces ellos están apoyando a Miguel Ángel Mancera. Y tenemos otra izquierda que dice que la línea 12 no funciona por una falta de mantenimiento, y esos son los que están apoyando a Ebrard. Evidentemente a nosotros como legisladores que vemos más por las personas y no nos interesa si perjudicamos a un grupo parlamentario o no, pues estamos viendo por la verdad y poco nos interesan las rencillas internas que pudiera haber al interior de la izquierda. Bueno, pues se va a poner calientita la cosa, sin lugar a dudas, yo quisiera ver desde el punto de vista del PRD, bueno, Mario Delgado ya no es PRDista, ni tampoco parece que vaya a ser de Morena, ¿no? Porque le habían ofrecido, creo que ir al 18 como candidato a la jefatura de gobierno y parece que ya no se la cumplieron porque se la ofrecieron a Monreal y lo habían ofrecido la delegación Miguel Hidalgo y siempre lo bajaron porque como tenía problemas con lo de la línea 12 del metro, se iba a ver muy feo Morena ligándose con actos de corrupción, dijeron, y lo mandaron también a volar. En este momento en que, por ejemplo, en esa coyuntura, el señor senador no va a tener el apoyo de ninguno de sus dos partidos, ¿no sería conveniente ya pedir su desafuero y que se presente limpiecito como cualquier ciudadano a rendir cuentas? Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, no le pongo ni le quito una sola coma, totalmente de acuerdo contigo. En este país tenemos que dar ejemplos de justicia, ejemplos de que la Cámara de Diputados sí está funcionando, que no se diga lo que acababa de decir Juan Carlos sobre la Asamblea Legislativa. Tenemos que demostrar a la ciudadanía que los diputados no somos adorno, que no nos tiembla la mano y que verdaderamente estamos en contra de la corrupción. Pues muy bien, te agradezco muchísimo Jorge Sotomayor Chávez y te pediría que me des la oportunidad de volverte a buscar para que vengas a este espacio y audemos sobre este tema porque hay mucho todavía que decir. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. El encantado de poder transmitir a las personas a través de tu programa es verdaderamente un deleite. Muchas gracias y saludos a la victoria. Pues aquí te vamos a tener. Muchísimas gracias el diputado Jorge Sotomayor Chávez. Vamos a un corte y regresamos.